Pero hay un montón de patrullas ahí, eh A ver, vamos a ver qué pedo Mami, está impresionante la luz Hay un montón de gente, parece que está pasando algo ¿Ya viste las luces? Están impresionantes Como que vienen del... ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque vienen del lado americano No sabemos si son parte del ejército americano No sabemos qué es lo que está pasando Pero vean lo impresionante que se ven estas luces Vienen desde la frontera Entonces queremos saber qué es lo que está sucediendo Y bueno mi gente, eso fue todo por el video de hoy Recuerden Ah, caray ¿Qué pedo? ¿Ya viste? Pero hay un montón de patrullas ahí, eh A ver, vamos a ver qué pedo Mami, está impresionante la luz ¿Qué pedo? Hay un montón de gente, parece que está pasando algo ¿Ya viste las luces? Están impresionantes Como que vienen del... Del lado americano, creo A ver, a ver qué pasa Mi gente, algo súper raro acaba de ocurrir Estábamos grabando un video de este lado del chamisal Y de repente unas luces empezaron a desprender hacia el cielo Parece que vienen del lado americano Nosotros no sabemos, queremos ver, investigar un poquito Qué es lo que está sucediendo Porque vienen del lado americano No sabemos si son parte del ejército americano No sabemos qué es lo que está pasando Pero vean lo impresionante que se ven estas luces Vienen desde la frontera Entonces queremos saber qué es lo que está sucediendo Del lado de allá hay un montón de patrullas Aquí del lado mexicano en el parque chamisal Entonces hay gente que también se está reuniendo No sabemos qué es lo que está sucediendo Y les digo, estábamos grabando algo Y pum, de repente Estas luces aparecieron Entonces vamos a ver qué onda Estoy nervioso, déjenme decirles No sé si es el ejército americano O el mexicano Una abducción alienígena Quién sabe Vengan conmigo a ver qué pedo Es como no vuelvo No puedo perder Y bueno, no puedo perder Puedo ir Y bueno, no puedo perder Y bueno, ya se fue Ahí está Puedo ir Porque el rechazamiento Entonces Descendemos a los cuerpos y familias Las historias ¿Cómo van? ¿Te da una solución? Música Acabamos de llegar aquí a la frontera Y podemos ver que son tres instalaciones de luces Las que provienen de parte de Estados Unidos Allá está una, allá está otra y allá está otra No sé si las alcanzan a ver Pero la verdad es que están impresionantes Aún no sabemos qué es lo que está sucediendo Pero nos acercamos aquí a este lado del parque de Chamizal Y nos estábamos escuchando como que estaban haciendo unas oraciones No sé si es un culto, la verdad no tengo idea de lo que está sucediendo Pero las luces se siguen viendo impresionantes De repente como que cambian del lugar hacia donde se dirigen Entonces seguimos viendo, estoy, estoy asustado Ser en un país como este es de por sí ser un peligro Pero ser mujer y ser migra... De reconocer tras el que nos somos No me conviene desde que nos somos ¡Ay, qué bonito! ¡Bien! 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 Y bueno mi gente, después de estar ya varios tiempos aquí en este lugar De donde provienen las luces que están impresionando a todos aquí en la ciudad Y en la frontera obviamente pude investigar una cosa y negativo No estamos ante una abducción alienígena Ni es por parte del gobierno americano ni mexicano No está pasando absolutamente nada Todo lo contrario Esto es algo bueno Estas instalaciones que vemos aquí en el Parque Chamisal Vienen junto con otras instalaciones que están ubicadas en El Paso En la escuela Bowie ¿De qué se tratan estas instalaciones? ¿Por qué las luces? A partir de las 6 de la tarde Estas luces van a empezar a iluminar el cielo de la frontera Ciudad Juárez y El Paso Con el fin de entablar comunicación por parte de las dos ciudades Por parte de los dos países Así es chicos Estas instalaciones van a estar aquí en el Chamisal Durante varios días Creo que son varios días Ahí nos ponemos a investigar Aquí se los pongo también en el video Para que ustedes puedan venir Mediante una máquina Mediante algo que van a estar haciendo aquí arriba en estas instalaciones Ustedes pueden comunicarse con las personas Con algunos familiares Con seres queridos que están del otro lado de la frontera Este tipo de instalaciones ayudan a la comunicación en las fronteras Para unirnos más Para que esta frontera que está aquí A mi espalda de hecho No nos impida poder comunicarnos con nuestros seres queridos y familiares Hay eventos de este tipo Que ayudan a que las familias se reúnan Como lo es Abrazos no muros Bueno esta instalación es lo que está haciendo También está ayudando a que haya más comunicación Para que todas las familias Seres queridos Amigos Que están separados por un muro Por una frontera Puedan comunicarse Y puedan estar más cerca Uno del otro Métanse a la página Del sintonizador fronterizo Que se las voy a estar etiquetando aquí Para que ustedes también se puedan Empapar de más información Acerca de estas instalaciones Que bueno La verdad es que Si llaman mucho la atención Aquí en la frontera Entonces por mi parte ha sido todo Ahí les dejo la información Para todos ustedes Recuerden que me pueden seguir En todas mis redes sociales Así como Ramirez7Edgar en Instagram Cuídense mucho Les mando un abrazo Un beso Y nos vemos Hasta mañana Bye bye